Siete minutos, transmite armonía, 92.5, viene para Torres. Torres la domina, puerta del área. Lanzó para Canovio, punta izquierda Canovio con el balón. Entregó para Cepelin y la pizú. Allí quiere escapar, lanzó hacia atrás para Valentín Rodríguez. Este para Trindade. Trindade va colocando la pelota en dirección al futbolista Carlos Rodríguez. Rodríguez impulsó, centro, bueno, por la derecha. La paró Giovanni, cambia de pierna, juega de zurda para Torres, puerta del área para Gargano. Levantó buena bocha para Cepelin y al medio, Álvaro Martínez, gol. Gol, 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 gol. De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, el Canario. Un toqueteo de pelota, varios de Peñarol entraron en juego. El balón culminó en un centro para Pablo Cepelin y que se la baja muy buena para Álvaro Martínez que entra a definir punteando la pelota frente a los caños, frente a la salida del arquero. Alejandro Duarte decretando el tanto de la apertura. La tocaron varios Torres, Agustín Álvarez Martínez, Canovio, Gargano, Cepelin y para culminar la jugada muy buena de Álvaro Martínez. La pelota al fondo de las piolas, gana el carbonero de visitante, frente al equipo de Sporting Cristal 1 a 0, el Canario Agustín Álvarez Martínez. Una joyita, una exquisitez el gol del Peñarol. De derecha a izquierda, izquierda a derecha. De derecha a izquierda nuevamente, seguramente lo vamos a tener la oportunidad de observarlo con detenimiento. Y en el área, en el corazón del área, para cerrar esta jugada espectacular, el goleador de la Copa Sudamericana, el Canario Martínez, para poner a ganar a Peñarol. Les dije que no le quemaba la pelota al conjunto aurinegro. Como bien dice Marcelo, de un lado hacia el otro, de izquierda hacia derecha. Y la contundencia del número nueve, el que juega, mejor dicho, con la posición de nueve como es Álvarez Martínez, goleador de la Copa, nueve tantos, pega primero y pega bien. El aurinegro de visita, convirtió un gol. Qué importante, son los goles en la llave de Sudamericana. Peñarol le está ganando uno a cero en el minuto nueve al Sporting Cristal. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. La pelota para Peñarol, la va a buscar Torres, tiró. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Facundo Torres, las joyitas de Peñarol esta noche. Agustín Álvarez Martínez, el primero. La pelota que vino cruzada desde el sector derecho del campo de juego para Facundo Torres. Giovanni creo que se la colocó. Y Facundo sacudió la zurda, la metió en el arco. Pelota formidable. El arquero le alcanza a tocar Duarte, pero la pelota duerme en el arco antes. Le dio un sacudón bárbaro a las mallas cuando van transcurridos diecinueve minutos. Peñarol dos, Sporting Cristal cero. Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres el segundo. Las joyas, las joyas que valen oro para Peñarol esta noche. Dejos de haber aprendido la lección, el cristal error. En el segundo palo, por izquierda, un jugador de Peñarol solo. Como en el anterior gol, justamente. Una jugada colectiva impresionante. El primer gol, esta no. Un centro cruzado del segundo palo que es desviado. Y ahí aparece Torres solo. Con su zurda le pegó, la prestó fuerte. La quiso sacar el golero, pero no pudo. Peñarol pega dos veces. Pegó primero, hizo el gol, pegó segunda vez. Hizo el segundo gol y saca una diferencia interesantísima. Comienzo soñado para el aurinegro. Dos jugadas, dos aproximaciones, dos goles, dos botijas, dos a cero. Triunfo del conjunto aurinegro. En una llave difícil, en una llave de visita al primer partido. Bien Peñarol, contundencia. Esta es la palabra. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Informa. Treinta y seis. Corner que hace efectivo el Sporting Cristal. Vinocentos cerrado. Saca la pelota, Olivera, que queda ahí a destiempo el balón. Presionan ellos, retraído Peñarol. Queda un minuto más lo que adiciona el árbitro. El centro que viene por arriba, Aliza, cabeceo Garicaje. El matcher, pelota en el área. Tiraron. Golazo. Golazo. Golazo, señoras y señores. Golazo. Lo hizo Merlo, eh. Lo hizo Merlo. Pelota en el poste derecho. Parece la misma historia. En la hora recibe los goles, Peñarol. Peñarol, señoras y señores. Tiempo cumplido. Merlo anota el tanto. Un balón sacado desde el fondo por intermedio del defensor del equipo de Peñarol. Y le agarró para rematar Merlo. Y meterla junto al poste derecho. Y anotar el tanto del descuento. Está 2 a 1 ganando Peñarol Merlo. Lo hizo. Poco castigo para Peñarol. Este es uno más, ¿no? Un error. Cajermache saca la pelota del corazón del área. En vez de restar para una punta. Para esa misma desde que estaba de frente. O tirarla para atrás y se la deja servida. Pero hubo varios errores de esto, ¿no? Peñarol, lejos de ser un buen partido, termina opacando lo que hizo en el primer tiempo. Donde fue muy superior. Tuvo algún error, pero fue muy superior. Se tiró atrás en el segundo tiempo. Hizo toda la fuerza para que descontara el conjunto de Sporting Cristal. Y lo termina haciendo bien. Lo que le pasó a Peñarol con Nacional en aquel partido de ida. En el gran parque central. Que le da una esperanza justamente al rival. Bueno, le pasa con el Sporting Cristal. En la última o en el último minuto de juego llega este gol del conjunto peruano. No logra despejar de la mejor manera Gary Cajermache. La pelota que queda en la zona de la empanada del área principal de Peñarol. Y así saca un lindo remate el zaguero Merlo. El número 5 de este conjunto celeste. Para descontar y para, reitero, darle vida al conjunto. Peruano de cara a lo que va a ser la revancha el próximo miércoles. Informa. Pelota que viene en centro. Saca por adentro el balón Trindade. La cabeceó Bentancur. Pelota por el sector izquierdo de la cancha. Y ataca el equipo peruano. 92 de 94. Pelota sacada. Va Olivera. Olivera quedó a destiempo. La paró Lisa. Lisa por la punta derecha. Viene para Lora. La para Lora. Cambió de zurda. Viene centro. Segundo palo. Cabeceada afuera por Jover. Rebotó la pelota y va al córner. Tiro de esquina para el equipo de Sporting Cristal. Insisto, insisto y discuto con el que sea. Peñarol tiene un 11. No tiene recambio. No tiene los recambios suficientes de jerarquía. Córner. Que toma Jover. Viene el centro. No. Ay, ay, ay. Ay, ahí va el córner. Por ahí adentro. Ay, ay, ay. Sacudió la malla. Pelota del primer palo. Merlo metió un taco. El balón increíblemente. Afuera de la cancha va el córner. Queda un minuto. Y es de ellos. Córner que va a ser Jover. Atención, señores. Suben todos. Subió Madrid. Viene el centro. Arriba. Davson. Se quedó con la pelota. El meta de Peñarol sufriendo. Con los huevos en la garganta. Peñarol, señores. Están dos a uno el partido. Van a quedar segundos de este encuentro. Donde Peñarol lo gana dos a uno. Lo ganaba tranquilamente. Dos goles contra cero. Inclusive pudo anotar algún otro gol. Y una pelota tirada por Merlo. Colocada. La saca Gagelmacher primero. Con un golpe de cabeza para el medio. Dice el dicho nunca. Pero bueno. Pelota por arriba. Viene para Ventancur. Peinó para Oliveira. Va a salir el arquero. Contiene Duarte. Va a terminar el partido. Veinte segundos quedan. Balón de la punta derecha. La saca violentamente la pelota. El futbolista Lora. Tío centro. Dabson. Baja de pecho Dabson. Se tira hacia el piso. Como diciendo. Terminalo. Sampaio. Terminalo. Pide la hora en la arriera. Levanta su mano derecha. El partido. Lo va a ganar Peñarol. Pero sufriendo increíblemente. Después de tener el partido. Gano. Pero dos a cero. Va a ganar Peñarol. Pero dos a uno. Pelota sacada por arriba. La viene a buscar Ventancur. Salta. Pelota fuera de la cancha. Tendrá la última. Peñarol. Tendrá que terminar el partido. Señoras y señores oyentes. Mira su cronómetro. La riera dice. Estamos en la hora. La riera dice. Terminalo. Terminalo. Lo que estamos sufriendo. No hay pelota. Dice Valentín Rodríguez. Increíble lo de Peñarol. Que ganaba sobradamente. Te diría. Dos goles contra cero. Pelota por arriba. Viene para el fotolista Ventancur. Que sacude su melena. No puede. La tiró para arriba Chávez. Larga pelota. Tendrá una pelota más ahora al Sporting. La cabeceó Canovio. Hacia arriba Chávez. Otra pelota larga. La cabeceó Cajelmacher. Cajelmacher buscando el fotolista Álvarez Wallace. Álvarez Wallace tocando para Oliveira. Oliveira con la pelota. La va a esperar Ventancur. Vamos. Tiró para Canovio. Canovio para enganchar. Va Canovio. Canovio hacia atrás. Gargano tiró. Golazo. Gol. 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 De Peñarol Gargano. Viejo y peludo nomás. Gargano. El viejo de la mitad de la cancha. El centrejal. La agarró llena para rematar una pelota violentamente y colocarla junto al poste derecho y anotar el tercer gol. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Parecía que el Sporting Cristal tenía tiempo. Y no se va a perder tiempo. Lo tuvo Peñarol. Un toque de pelota de Ventancur con Oliveira. Pasó por Canovio. Y Canovio se la dejó a Gargano. Y Gargano venía a la carrera. Y dijo esto que es. Abrió los ojos. El arco enfrente. La meto en el arco para buscar sellar las clasificaciones. Primero en el partido de ida. Tendrá la revancha Peñarol. El gol lo hizo Walter Gargano. El viejo y peludo nomás. De la mitad de la cancha. Peñarol termina marcando la diferencia que demostró en el primer tiempo. Y dilapidó en el segundo tiempo. Tuvo que aparecer una jugada sucia. Lejos de la claridad. Del primer tiempo espectacular que tuvo Peñarol. De mitad de cancha hacia adelante. Para liquidar este partido. Y mostrar la diferencia. Insisto que tenía en un comienzo. Peñarol saca una distancia importantísima de cara a la definición de la llave. Ni que hablar. Esto es fútbol y es el deporte más lindo del mundo. Pero el Sporting Cristal. Tiene que hacer tres el Montevideo. Si quiere clasificar. Cierra este partido de buena manera el conjunto Auri Negro. Pensando en la vuelta. Me parece que la llave también está cerrada. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Señoras y señores oyentes. Acaba de terminar el partido. Lo ha ganado Peñarol, Agustín Álvarez, Martínez Torres y Walter Gargano. Anotó el tercero mientras había descontado en el 2 a 1 del futbolista Merlo. El tiempito. La riera increíble. Pedía la hora desesperadamente. Los jugadores de Peñarol lo mismo. Y esos 60 segundos de más que dio el árbitro. Que había dado 4 de 1 más. Lo favoreció a Peñarol que termina ganando el partido. Tres goles contra uno. Gran victoria del equipo carbonero. Pero igualmente hay que marcar los errores que tuvo Peñarol. Sobre todo defensivamente. Si también con el arquero Dabson. Ha ganado Peñarol. Tres goles contra uno. Informa. Informa. Obracar Automóviles. Bueno, cuando iban 9 minutos de juego, 8 y medio. Agustín Álvarez Martínez anotó el tanto de la apertura a los 19. Facundo Torres anotó el segundo. Después en el segundo tiempo a los 90. Descontó el futbolista Merlo. Y a los 96 minutos. Walter Gargano puso el definitivo 3 a 1 de Peñarol. Sobre el Sporting Cristal en Lima. El partido ha culminado. Y se vendrá la revancha el próximo miércoles. Les digo, 19-15 en el campeón del siglo. Vamos Gutiérrez. Bueno, decirle, ¿cuánto tiene que cambiar Peñarol para que el Sporting Cristal le haga tres goles? ¿Cuánto debe mejorar el Sporting Cristal para hacerle tres goles a este conjunto de Peñarol? Que si está atento, que si está ordenado, es muy difícil. Porque hoy no mostró prácticamente que nada el Sporting Cristal. Si bien tuvo la pelota en todo el partido, fue más la tenencia del conjunto peruano que la tenencia del conjunto uruguayo, me parece que Peñarol fue muy contundente y fue muy superior a su rival. Ni que hablar que en el primer tiempo se cristalizó de mejor manera esto que estoy diciendo. Pero reitero, me parece que la llave está cerrada. Pero esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa. Pero no le veo al Sporting Cristal uñas para tocar la guitarra. Hoy no las mostró justamente a estas uñas. Usted me dice, bueno, le pueden crecer las uñas de acá al miércoles. Sí, puede pasar. Por eso es tan lindo el fútbol. Pero por lo que mostró Peñarol, por lo que viene mostrando todo el campeonato de la Copa Sudamericana, se le va a hacer muy difícil al Sporting Cristal. Y creo que hoy la Riera pega primero, pega muy bien. Además, haciendo tres goles en condición de visitante. Con lo importante, con el handicap importante que son los goles de visita en esta Copa. Muy buen partido y muy buen resultado consigue el Auro Inegro.